Danza en Tecnópolis es un programa de acciones y proyectos que realiza obras, talleres, laboratorios, coproducciones situadas, contextos de encuentros, festivales y convocatorias abiertas para creación, investigación y exhibición de las danzas. Es la primera política pública integral orientada a esta disciplina en el Parque del Ministerio de Cultura de la Nación. El programa busca transformar Tecnópolis en un espacio de encuentro, investigación, aprendizaje y creación en torno a las danzas. Es llevado adelante por un equipo de artistas gestores que se proponen expandir las danzas y contribuir a la igualdad de oportunidades en el derecho a la cultura. Danza en Tecnópolis funciona todos los meses del año y sus acciones se organizan en tres focos. Uno, la programación de obras y actividades. En la mega muestra Tecnópolis cada año se realizan talleres, performance y laboratorios coordinados por diversos hacedores de las danzas a partir de convocatorias abiertas. Dos, a través de clases colectivas, intercambio de saberes y experiencias, espacios de muestras y exhibiciones, el encuentro busca recuperar el espíritu colectivo de la educación en el arte como herramienta de inclusión y transformación social. Tres, las coproducciones situadas y el Festival Danza en Tecnópolis. A partir de convocatorias abiertas, se desarrollan proyectos en modalidad de coproducción entre Leseleccionades y Tecnópolis, con el acompañamiento de artistas gestores. Los proyectos seleccionados se presentan en el Festival Danza en Tecnópolis, abierto a toda la comunidad que se realiza cada año en el mes de septiembre. Bailar, gestionar, compartir, expandir, construir soberanía cultural. De eso se trata Danza en Tecnópolis. Bailar, gestionar, esta aplicación en el gabinoaltro.